Gracias ELN por su caridad, feliz navidad No sabemos como mas mostrar nuestro agradecimiento a su organización Resulta que es que esa guerrilla tan caritativa Anunció un cese al fuego desde navidad hasta año nuevo Que para crear un ambiente de paz en estas fechas Homé a lo bien, no sean tan higuelos Pese a que Colombia paso de estar con un gobierno Que entendía que la guerra debía combatirse con mas guerra A estar con un gobierno que intenta acabar la guerra con y a través de la paz Las guerrillas y la gran mayoría de los grupos armados en este momento No cede Y aunque desde la generalidad en el país en estadísticas Ha menguado la presencia y la intensidad del conflicto Como nos lo cuentan algunos estudios de la academia Esto es muy relativo porque hay territorios en especifico En donde al contrario la violencia se ha intensificado El reclamo aquí es principal y directamente a los grupos guerrilleros Porque se supone que contrario a lo que pasa con otros grupos armados Ellos tenían al menos en algún momento de su historia Disque un ideal detrás de sus armas Pero es como si su verdadera ideología fuera el lucro ilegal Antes que el poder político Ahí es que llegamos a la necesidad de no únicamente concertar procesos de paz Sino procesos de sometimiento a la justicia Sin embargo si lo que demuestran los grupos armados Es que ni siquiera hay voluntad para concertar procesos de paz Entonces a que es que juega el plano político de pacificación en este país Será que se iban a atender por fin el llamado a la paz total ¡Gracias! ¡Gracias!